Y ahora sí, díganos qué pasa, qué está pasando con su ley de amnistía. Tanta prisa, tanta urgencia y ahora piden una prórroga y supongo que luego otra. No me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes. No me diga que empiece a intuir que le engañaron, de que le prometieron impunidad total y resulta que en España hay jueces independientes, fiscales con criterio, una constitución y el derecho europeo. Es decir, que la amnistía podrá ser aplicada, pero no aplicada. Podrá ser aprobada, pero no aplicada. Y yo le pregunto, ¿qué van a hacer cuando los tribunales constaten que su brillantísima obra de ingeniería jurídica choca frontalmente contra la constitución y el derecho europeo?